Cuando una relación termina, acabar bien no siempre es tarea sencilla, puede ser incluso bastante complicado. Pero gracias a los casos de muchos de nuestros famosos, sabemos que sí es posible terminar bien una relación y poder guardar cariño a la persona que has querido. Ese es el caso de Miguel Ángel Silvestre, y es que el actor parece que guarda un bonito recuerdo de Belén López, una de sus parejas más conocidas. Ambos actores trabajaron juntos en la serie de televisión Motivos Personales, una relación conocida por todos pero que finalmente no funcionó, por lo que decidieron llevar caminos por separado. Miguel Ángel Silvestre ha querido mostrar ese cariño tan especial que siente por su ex, dedicándole unas bonitas palabras en su cuenta de Instagram. La magia de la gente que cierra los ojos cuando canta. Te llevan de la mano a un lugar donde no existen barreras, donde convives con tus sueños, tus emociones, tu amor por la vida. Eso es lo que pasa cuando canta Belén. Cuánto te admiro y cuánto te quiero. Sin duda, todo un ejemplo de cómo llevar las cosas cuando una relación sentimental se acaba.